Bueno, a todos vamos a tener, a todos los pequeñitas que estaban ya hicieron notas y demás, entonces tenemos una grabación de voz, que vamos a ver esta, una transmisión y una grabación de videos. Ya son un poco responsables, ya son un poco de imagen, 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 ya son un poco de imagen. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los presentes, hoy estamos aquí en el lanzamiento del evento de Noche del Museo 2021. Primeramente quiero agradecer al recibimiento de la apertura que hizo el conjunto folclórico municipal de la Ciudad de Asunción, muchas gracias por el humor artístico también que estuvimos compartiendo. La bienvenida también a Gloria de Lidia, que es, perdón, me presento, Laura González, directora de proyectos de la Ciudad de Noche de los Museos, Gloria de Lidia, directora de proyectos de la Ciudad de Noche de los Museos. Tenemos a la señora Ericka, que también representante del Vaticanos, el arquitecto de Lanzo, directora de museos nacionales por la Secretaría Nacional de Cultura. La señora Alicia Ldíaz, que es presidenta de LAWS, Asociación Paraguaya de Museulogos y Trabajadores de Museo y el vicepresidente, el licenciado Luis Placaso. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La idea base que tenemos es que los visitantes vuelvan en forma presencial a los museos. Desde dos años difíciles prácticamente esta es la apuesta y por supuesto que se han sumado a esta iniciativa un total de 46 museos, en los cuales solo tres creo que están en forma virtual, de manera que los visitantes de la Junción y de todo el país pueden elegir los museos que ven cerca y poder hacer una noche con nosotros una noche mágica. El inicio es el sábado 13 de noviembre a las 18 horas hasta la media noche, pero siempre no se pasa como dice Sardera, los visitantes tienen, pedimos que visiten nuestra página web, que dicho sea de paso, que a partir de hoy está disponible, con todas las actividades de los museos y los horarios que van a tener, porque hay museos que por diversas circunstancias hay ligera variante en el horario en el que cierran. Y por supuesto nuestras redes sociales que también están subiendo, digamos, todas las actividades y todos los horarios y, digamos, todas las restricciones o las prohibiciones en el sentido de, claro, por la cantidad de visitantes que puede recibir cada museo, eso es importante también que pueda revisar, porque lo hacen de acuerdo con el final espacio del museo. Bueno, paso de nuevo a Laura como directora de producción, Chiquiere, agregando, y después le pasamos la palabra a él. Sí, quiero ampliar un poco más también y comentar que este año tenemos una participación de museos de localidades bastante distantes, al menos de la capital, ¿verdad? Están participando museos de derecha, de Filadera, de Filamanica, de Arquíada y de Roma Plata, y este año también se suman los museos verdes, que están, o sea, el Museo Verde que tiene tres museos en el país en este momento, uno está en Bahía Negra, el otro está en Carmelo Peralta, y uno más que está en Alto Paraná, que es en Aranjal. O sea, esta es la novedad de este año, por el que queremos destacar un poco también. Estos museos verdes se presentan de manera virtual, y ya como comentaba también anteriormente Gloria, la mayoría de los museos se abren, o sea, tenemos como 42 museos con puertas abiertas en 23 ciudades del país, además de la capital que pueden visitar. O sea, hacer un poco ese destaque, anímense y disfruten esta noche del sábado 13 de noviembre desde las 6 de la tarde para que visiten los museos. Por otro lado, también, por supuesto, queremos agradecer el patrocinio de Sudandelis, sin el patrocinio realmente hacer noches en museos sería imposible, prácticamente. Y por supuesto, también agradecer a quienes nos apoyan, a BUS, precisamente, a la Secretaría Nacional del Turismo, también a la Municipalidad, por supuesto, que está tomando un lugar relevante, que vamos a comentar ahora cuáles son las novedades, y también, por supuesto, siempre el apoyo del equipo de Paraguay, por supuesto, de la policía, que tenemos siempre el apoyo para esta gestión, de poder realizarla con tranquilidad y seguridad. Y la Secretaría del Público, también, es senador. Y, sí, que es el equipo de la imagen, y también Rolai, que nos va a apoyar también con la parte de iluminación. Bueno, quería pasar un poquito la palabra a Edi, de la Manzana de la Rivera, para que le cuente a qué novedades entiende, ya que vamos a realizar el acto de apertura en la Manzana de la Rivera nuevamente. Edi. Así es. Y con mucha alegría. Realmente es una fiesta, es nuestra fiesta, la fiesta de la museo. Bueno, les digo esto, digo esto, hablo de la ciudad de la vida. Y todos los que participan, participan, y las que estamos nosotros esperando, para brindar, llegar a conocer lo que tenemos, lo que compartimos, cada año. Realmente es una fiesta esa noche, y vamos a tener algo de música, la apertura va a ser aquí. A las 18 horas, en la apertura oficial, de noche de la museo, hacemos la colesión. Es un honor, realmente. A partir de ahí, nuestra fiesta comienza ya. Pero esto que hoy estamos abriendo, en cuanto a dar los datos, las novedades para esa noche, tarde-noche, ya que a las 18 horas ya, estamos comenzando hasta la media noche. Tiempo de visitar tanto museo, ver nuestro patrimonio, esa es una fiesta. Una fiesta en compromiso. Y digo esto, porque la familia latina, los estudiantes, los vecinos, la gente se junta, y se encuentran y se van. Es realmente una fiesta, la fiesta en los museos, no se descanse. Muchísimas gracias, Edi. También quería completar la idea, el apoyo que nos subimos de parte de la Manzana, con más un ritmo, que nos están poniendo un bus, un tour panorámico. Este es el único bus que va a haber esa noche, por una cuestión justamente de sanidad. Como sabemos, todavía no podemos volver a la totalidad de la normalidad que deseábamos. Va a haber un tour en dos rondas, una a las 19 y la otra a las 21 horas. Es un tour panorámico. Es diferente de lo que vimos haciendo hasta el año 2019, en donde los visitantes podrían subir y bajar, digamos, en cada museo. Esta es, digamos, una actividad principal de la Manzana y que tiene su formativa porque es un tour panorámico. La gente recorre a la ciudad y el guía va indicando los museos cercanos, porque como es un museo especial, no puede entrar en todas las zonas del centro, ni tampoco subir ni bajar, como les digo, con una cuestión también de seguridad sanitaria. Entonces, esa es la diferencia que hay con respecto a los años anteriores. Bueno, ¿qué pasó? Félix, te paso la palabra con el director de Lucia. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias justamente por este, digamos, este lanzamiento divino. De cierta manera estamos en un lugar sacro. Este lugar presioso para mí. Para mí, yo considero personalmente un lugar sacro para nosotros. El director de Lucia de la Secretaría de la Secretaría está muy orgullosa de poder también acompañar este evento, como siempre. Nos toca de cerca abrir también nuestras puertas, ¿verdad? Y también vamos a acompañar con sorpresas. Nuestros museos van a estar listos también abiertos para todo el mundo, para toda la ciudadanía, con algunas actividades que van a poder sorpresar. Muchas gracias y esperamos la participación de todos. La sorpresa es que, por ejemplo, a nivel de espacios privados participa este año. La Casa de Astelión, por ejemplo. Bueno, este es un espacio realmente nuevo, está en construcción. Es como se refugía en parte de la comunidad de la ciudad, ¿verdad? Es brindar un espacio nuevo a la ciudadanía como un espacio, digamos, brindado, pero también al servicio de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su parte a esto. Le pasó la palabra a Alicia y a quien toda luz se suma en este proyecto. Sí, muy buenos días. Realmente es un honor para nosotros apoyar a lo que es la noche de los museos. Los que nos conocen saben que nuestro trabajo es elevar el trabajo del trabajador del museo y también a los museos paraguayos. Entonces, qué más que esta noche en donde todos los museos se suman a una fiesta realmente, como decía Eli, en donde toda la familia pueda ir a recorrer y conocer a los museos porque muchas veces sabemos, pasamos por enfrente, pero nunca entramos. Entonces, esta es una oportunidad en donde podemos entrar y conocer a los museos que son realmente fabulosos. Y también la damos apoyo con su voluntariado a la noche de los museos. Así que muchos de los que estamos en la asociación van a estar trabajando o en nuestros propios museos o como voluntarios. Así que, bienvenidos a todos. Que esto no sea solamente de un día, que sea realmente de todo el año. Que la gente visite los museos. Y les agradezco y nos felicito por estar hoy. Muchas gracias, Alicia. Y gracias a todos los presentes una vez más. Entonces, si quiere agregar algo... Se ha sido tan agradable. No, seguramente agradecer por el apoyo porque mucho se ha hecho a partir de la asociación Noche de Museos. Realmente, los museos paraguayos han crecido muchísimo tanto en formación como en la capacidad también de recibir a la gente. E invito más que nada también a nuestros colegas. Acá también tenemos que colegas. Pero invito a todos los que están viendo que son colegas responsables del museo también que se preparen para esa noche. También generando también nuevas sorpresas que nos van a apoyar a la noche de los museos para que el público también se sorprenda. Tenemos que pensar que el público también se repite, pero nosotros a veces también estamos prohibiendo a recibir a la gente. Entonces, tenemos que sorprenderles también. Quizás con la conferencia, quizás con una visita guiada especial, una visita guiada para niños, para los adultos. O sea, generar también de nosotros un apoyo para la noche de los museos para que realmente sea una noche, una fiesta de sorpresas. Eso fue lo que quería decir también. Muchas gracias nuevamente por apoyarme. Gracias, gracias, profesor Luis. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, entonces, ¿cuál es la señora? Una vez más, esa noche, como acabamos de decir, es de fiesta. Y nosotros, de hecho, vamos a tener en la luna de muchos eventos. Están probando allí en música o en puestas de bienvenida, música, danza. Y todo lo que nosotros podemos ofrecer esa noche para que la fiesta sea una fiesta cultural, una fiesta familiar, una fiesta de los museos. Muchísimas gracias, Edi. Y para ir cerrando, nada más que también contarles novedades que queremos también dar conocimiento a la ciudadanía. Una nueva alianza que incorporamos porque venimos trabajando ya desde hace algunos años con la Embajada para la Guardia de Portugal, la Organización de Estados Unidos y este año se incorpora la Mesa de Museos de Bogotá, que van a retransmultir también lo que estamos haciendo aquí en Paraguay. Y digamos que también aquellos residentes colombianos pueden seguir también a la Mesa de Museos de Bogotá. O sea, la noche del museo que ellos hacen por primera vez. Troya, vamos, siendo toda una ciudad mucho más importante que hace un museo, digamos... De tamaño, de tamaño, de tamaño. Ellos, por primera vez, hacen la noche del museo. Entonces, digamos, han llegado... Es un poquito de esa es la idea con la que nosotros también estamos proyectando trabajar en los próximos años. Y vamos completando, por supuesto, que cada año queremos incorporar nuevas alianzas. Para nosotros es muy importante eso, que nuestros espacios, que nuestros museos trasciendan las fronteras. Es importantísimo. Bueno, nada más que eso. ¿La palabra maestra? Sí. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la paciencia también. Por acompañarnos en este lanzamiento que para nosotros es muy importante y que he realizado siempre, siempre amigos y entre todas las dos personas que están siempre al lado de la asociación de los museos apoyando este evento. Agradecer una vez más a nuestro patrocinador, Sudameris, que sin ellos esta dirección del hecho de los museos no sería posible. También, de manera especial, la actriz a la Municipalidad de Asunción, a la Dirección de Cultura y Turismo, la Municipalidad de Asunción, y al Centro Cultural Carles Coloquino, Manzana de la Ribeira. También, al museo que nos hospeda hoy, con muchísima amabilidad, muchísimas gracias al padre del Museo de Gonzalo, Juan C. Floriano Bogarín, y les hacemos un llamado especial al público, a que venga esa noche del 13 de noviembre a visitar el museo, a disfrutar de las riquezas que este museo tiene, de verdad, de tantos tesoros, que no se lo pueden perder. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor, por sus tiempos. Gracias por su tiempo, gracias por la palabra. Y esperamos entrar en, o sea, los museos están ansiosos de recibir a los visitantes después de dos años difíciles, está ahí también, así que eso es muy importante para nosotros también. ¿Nos hemos visto? No, es que la verdad es fabulosa la cantidad de museos que cada día es más difícil, ¿es 46? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Gracias.